¿Veis? Porque me la he tomado con maquillaje, pero me está saliendo un cuerno. La he llamado Carolina y me duele y es enorme y está a punto de hacer... Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Basiqui y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplace. Primero que todo, no olvides darle al botoncito ahí abajo que pueden suscribirse para que esta familia siga creciendo. Si te gusta lo que ves no olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique mis vídeos. Por cierto, YouTube no sé qué estás haciendo, pero mis vídeos no le aparecen a nadie, se ve. Así que me ayudáis un montón, nos ayudáis un montón si compartís los vídeos, si os suscribís y demás, porque de verdad YouTube no sé muy bien qué está haciendo, pero nos está capando de una forma que no es ni normal. Sé que no es solo problema nuestro, sé que le ha pasado a varios youtubers, lo he visto, lo he hablado con ellos. Sé que están no sé muy bien qué haciendo, pero hace que los últimos vídeos tengan una de visualizaciones. Entonces, nada, muchísimas gracias por esta familia. Bienvenidos si eres nuevo o nueva y que compartas si es posible. A mí me ayudas muchísimo y ayudas muchísimo a YouTube a que vea que realmente cuál es el contenido que necesita en su plataforma. ¿Eh? Pero estamos aquí para hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque me pertoca, nunca mejor dicho, y que del que he hablado ya varias veces en este canal, os lo he repetido, os lo he vuelto a repetir, pero siempre está guay conocer nuevas cosas, nuevas técnicas. Es una cosa de la que estás continuamente aprendiendo, porque cambia muchísimo, porque la gente evoluciona, la gente cambia y al fin y al cabo es una manera de relacionarse, por lo tanto no es el mismo las relaciones sexuales que se tenían en el siglo XVIII que las relaciones sexuales que se tienen ahora. Y puedes aprender muchísimo y la gente tiene mucha imaginación y hay que apoyar esa imaginación. Vengo hoy a enseñaros unas cuantas nuevas técnicas que a lo mejor no conocías de pasturumación que puedes utilizar tanto con tu pareja o puedes utilizar tú mismo o tú misma. Veo aquí la loca del color viendo que su pelo es bastante parecido al de la camiseta y que no acaba de... de igual. Voy a empezar por una técnica que sí que es para cuando tú estás sola y es la técnica del cojín. Creo que esta es como la forma más antigua que conocemos cada una de nosotras de masturbarnos. De hecho, la mayoría de las chicas conocen la masturbación gracias a esta técnica y es que lo que tienes que hacer es básicamente ponerte boca abajo y ponerte un cojín justo en la zona de tu vagina, vulva y demás. Y entonces tú lo que tienes que hacer es restregarte así a lo bueno. Y sí, da muchísimo gustito y el roce muchas veces es suficiente para conseguir el orgasmo. ¿Por qué digo que es la más antigua? Porque yo creo que todas las chicas hemos conocido lo que es la masturbación porque en un determinado momento de nuestra infancia nos hemos restregado contra alguna superficie, que normalmente era una almohada o algo parecido y decíamos ¡Uy! Esto da gustito. No llegamos al orgasmo, obviamente, pero sí que te das cuenta que si frotas tu parte íntima contra algo, da gustito. De hecho, pese a que la masturbación masculina está muchísimo más vista y se habla muchísimo más de ella y está más visualizada, las mujeres normalmente empezamos a masturbarnos muchísimo antes que los hombres porque no sabemos lo que estamos haciendo, pero como nuestro clítoris siempre está ahí y su única función es ¡Hola! Vengo a dar placer, hay bebés incluso que se frotan. Parece mentira, pero sí, es lo que hacen. Y no podemos decir ¡Dios mío! ¿Ves que se me estorba? Porque tampoco es una cuestión así, pero sí que es cierto que la búsqueda del placer entre las personas que tienen vagina es mucho más pronto que en las personas que tienen pene. Otra de las técnicas archiconocidísimas para todas aquellas personas, además que, por ejemplo, no tienen juguetes sexuales, pero necesitan como un plus extra aparte de sus manitas, es en la ducha. Efectivamente, las alcachofas. Las alcachofas de la ducha, esa cosa que la alcachofa, por si no lo sabes, es por donde sale el agua en general, es magnífica para, pues, en esos momentos de intimidad que tienes tú en la ducha, que normalmente la gente de normal se ducha solo o sola cuando está en casa de sus padres o en su casa y demás, ese momento es maravilloso para que tú cojas tu alcachofa y te la pongas en tu zona íntima. Le des a tope al chorro, más o menos el agua calentita, tampoco queremos que nos abrásemos y nos hagamos sopa de almejas, ¿eh? La pones más o menos calentita, te la pones en la zona íntima, máxima potencia y a disfrutar. Sí que es cierto que hay algunas que son mejores que otras por la potencia que tienen, lo único que tienes que hacer es convencer a tus padres, a tu madre, a tu hermano, a tu tío, la persona con la que vivas, de comprar una alcachofa que tenga un modo que sea agua a presión. Y con esto, pues, tendrás diversión para bastante rato. Otra de las técnicas que parece mentira, pero es bastante utilizada, es el de cruzar las piernas. Efectivamente, si tú cruzas las piernas, ¿de acuerdo? Y en ese momento de cruzar las piernas, no solo mueves el culo de un ladito a otro, sino que además haces como pequeñas contracciones para, no sé, es como una sensación extraña, como que expandes un poco más el culo, haces un poco de fuerza y expandes el toto y entonces haces más fricción y mola bastante. De hecho, esta es una masturbación que disfrutan muchísimo aquellas personas que tienen perforaciones, piercings y demás en la zona íntima, porque roza bastante y es bastante placentera, me han dicho. Yo no tengo perforaciones en el coño. Aún no hemos pasado esa base, pero sí que conozco chicas que las tienen. Vale, vamos ya a lo que viene siendo la masturbación con nuestras manos, que es la forma más sencilla de masturbarnos y la más conocida y a la que más vamos, porque... En fin. Eso os voy a presentar a mi ayudante, este coñito precioso de aquí, en el que os voy a enseñar unas cuantas técnicas, ¿vale? Para tocaros con vuestras manos, que a lo mejor nunca las habéis probado, pero son muy placenteras y que podéis introducir dentro de vuestra rutina de masturbación. La primera se llama el sándwich. ¿Cómo se hace el sándwich? Yo te recomiendo que lo hagas con estos dos dedos. Con estos dos dedos se pueden hacer muchísimas cosas en tu vulva, ¿de acuerdo? Y no va para nada de introducir los dedos dentro de la vagina. Lo que vas a hacer es, si ves aquí están los labios, ¿de acuerdo? Y aquí está el clítoris. Lo que vas a hacer es rodear así, ¿vale? De esta forma tu vagina, apretar un poquito y... Y hacer como una especie de así, de sándwich, apretándolo, ¿de acuerdo? Y rozándolo y cambiando. Es una técnica que de verdad va bastante, bastante a gustito y sobre todo para empezar, precalentar y demás, está como ultra, hiper, mega, súper bien. Último, os voy a enseñar la técnica de arriba a abajo. ¿Cómo es la técnica de arriba a abajo? Esta vez nos vamos a hacer con estos dos dedos, que tienen un poquito más de fuerza, así que tener cuidado, chicas. Y lo que tienes que hacer es, de así, hacer de abajo arriba y de arriba abajo. Rodeando y acariciando, básicamente, vuestro genital. Con estas técnicas de masturbación, yo creo que tenéis bastante y muy buen material para empezar y sobre todo para masturbaros. Chicas, esto es en serio, es un mensaje en serio, desde vuestra youtuber de confianza sexual, por favor, masturbaros. La masturbación femenina es súper importante y no estáis haciendo nada malo. De hecho, al revés, es súper, súper, súper buena. Aparte de liberar un montón de hormonas, que son las hormonas de la fidelicidad cuando te masturbas y demás. Te quitas el estrés y, sobre todo, sobre todo y lo más importante, aprendes lo que te gusta para cuando estés con otra persona saber decirle cómo tienen que hacértelo. Porque muchas veces nos quejamos de que es que, en general, X grupo de personas no saben masturbarme. Muy bien, ¿sabes masturbarte tú? Sí, es así. Estupendo, pues entonces enseñale a esa persona, a ese compañero sexual o a esa compañera sexual cómo tiene que masturbarte. Pero tienes que aprender a masturbarte y a decir y a comunicar cómo te gusta que te lo hagan. Y para esto, aunque parezca un poco extraño, lo mejor es masturbarte delante del espejo. Sí, parece mentira, pero así ves exactamente lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, dónde te lo estás haciendo y, pues, aparte, pues a lo mejor puede ser como que un poco excitante el asunto. No sé, a lo mejor finalmente conoces un poco más tus filias y tus gustos y te sorprendes con que te gusta masturbarte delante del espejo. Bueno, chicas y chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darme un like para que yo lo sepa. Finalmente, por aquí abajo van a estar todas nuestras redes sociales para que disfrutéis de la experiencia Sexplay al completo. Y nos vemos como siempre, aquí, en un nuevo vídeo, en el canal de Sexplay. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!